Y no solamente tanto Roya Torres como su hijo Elías enfrentan una cuestión mediática, también una investigación penal, sino también ahora dramas políticos. ¿Por qué? El presidente del comité del PLRA de Tabapil, Arcadio Satchelaridi, sostuvo que la dirigencia liberal perdió la confianza en la diputada a raíz de la contratación de su hijo como asesor y con un alto salario. Dijo además que el directorio del PLRA debe tomar medidas ante los casos de nepotismo que involucran a parlamentarios liberales. Elías Godoy, que también es hijo del intendente de presidente Franco Roque Godoy, municipio donde ahora está refugiado, ya cobró 41.166.660 guaraníes en cuatro meses y nadie sabe sobre cuáles son sus funciones como asesor. Y su hijo no necesita, ellos no necesitan, son su marido, son intendentes, ella es la diputada. ¿Y cómo le va a dar otra vez a su hijo un puesto con 10 millones de sueldos? Una verdadera vergüenza y jamás para apoyarle acá a la gente de Tabapu y ahora. Se agendú, se agendú una cosa, se agendú de que los partidos colorados y jazupés, a mí que hemos renunciado, y la majestad para las jazupés, pero hay que va a tener enseguida, más para las jazupés, a mí que hemos renunciado y por qué. O que hasta las jazupés, a mí que hemos renunciado y que a tu jazupés jamás la partida liberal en Alto Paraná. Siendo que estamos ahora debilitados, pero está también complicado la gente del directorio. Ningún comunicado, yo no he leído todavía ningún comunicado que han presentado la gente del directorio.